Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver, si querés, compartime pantalla y vamos a ver qué vamos a hacer en el vivo de hoy. A ver quién se va sumando, voy a ver también los comentarios de YouTube. Hola, Glenn. Hola, Glenn, querida. Yo voy a meter el vivo de Instagram, muteado, obvio. Dale. Así moderamos los comentarios. Hola, Glenn, querida. Vamos a ver comentarios de Play Store, de donde te descargas las aplicaciones. Comentarios con mucho sentido, con poco sentido. Son sorpresa también para mí, así que eso va a ser el factor sorpresa para todos. Y bueno, de alguna manera reaccionar a eso. A ver cómo nos va. Estamos ya viendo tu pantalla. Sí. Qué pena, igual que en Instagram esa no lo podés dejar, o se podés subir pantalla. Es tan para teléfono. Glenn, bienvenida. Acá, Glenn, junto a Alice, te dice, hola ya, siempre es un placer escucharte y aprender algo nuevo. Unos matecitos, un matecito tenete, Glenn, que esto siempre viene para rato. Vamos a tener un ratito acá, desde nueva habitación también, desde nuevo Bunker Gleam. Tenemos nuevo Bunker, literalmente. Estamos tomando distancia de la City, así que con eso vamos a tener para entretenernos. Bueno, esta nueva sección que vamos a hacer, vamos a ver qué tal nos va después. Hola, Samantha. ¿Cómo va? También por allá, a la distancia, Saman. Corazoncito, gracias. Vamos a ver esta nueva sección que inventamos con... No, mentira, no inventamos. Existen ya estas secciones en otros canales de YouTube. Bueno, porque no es que acá no va, es que inventamos. Inventamos. Vamos a ver, entonces... Primicia, el método Gleam. ¿Cómo? Primicia, el método Lean. Sí, primicia, este nuevo tipo de contenido. Vamos a ver cómo nos va con estos recortes que tenemos. Vamos a ver diferentes aplicaciones, vamos a verlo en orden de cómo usamos. Las aplicaciones que casi siempre usamos y después ya, si seguimos con el segmento, vamos a seguir viendo otras herramientas más. Pero bueno, tenemos para entretenernos bastante ya con las básicas de Gmail, de Drive, de Calendar, de Keep. Los cambios cuando se van actualizando, hay mucha gente que putea bastante y se encarga de descargarlo dentro del Play Store. Así que bueno, a ver qué teníamos en otra presentación. Está todo muy armadito esto. Entonces, estas aplicaciones que más se utilizan los Gleaners y todas estas dudas o quejas o reclamos, y ya veremos la diferencia cuando nos encontramos entre estos, generalmente, generalmente, no siempre, pero muchas vienen desde un desconocimiento, de falta de práctica, de tocar un botón de más, de quizás se movió para otro lado, pero sigue existiendo la función. Hola Maka también, bienvenida. Hola Julián. Bienvenidos. Entonces, vamos a ver qué tenemos. A ver, no sé cuál es, todo esto está sorpresa para mí, ya me entiendo. Bueno, no sé con qué nos vamos, tengo miedo. Yo la pasé muy bien. Tengo miedo, te reíste mucho mientras que lo hacías. ¿Ya tenemos una? ¿La próxima presentación es una? Empezamos con Gmail. Bien. Bueno. A ver qué tenemos. Creo que no es una de las más utilizadas para recibir intercorreos, ¿no? O sea, un poco que vino a desplazar a Hotmail. De hecho, mi primera cuenta que fue en el 2011 fue con Gmail. Un montón, muy bien. No saques la cuenta de cuántos años tenía cuando ya tenía Gmail. Bueno, pero todos empezamos con un Yahoo o con un Hotmail en los años 2000. Y después tuvimos el Hotmail, tuvimos el Yahoo y después tuvimos el Gmail. Casi todos teníamos ese Hotmail que es un quemo porque son impresentables esos emails. Después no los podías dar en una entrevista laboral. ¿Era, no sé, Jazmincita Castro, 2001? Yo tengo jazz, guión bajo, rock nacional. Es de Hotmail. Porque nada, porque a los 13 años estaba en plena época rolinga. 12, 13 años. La cuenta de Gmail te debería entregar junto al DNI cuando nacés. Te la deberían dar de una. Es más, ahora los niños, con el tema de las escuelas y muchas escuelas que usan Classroom, les están dando o están utilizando una cuenta de Gmail o desde las escuelas les están dando una cuenta de Gmail. Entonces, los chicos ya están teniendo cuenta de Gmail y todo lo que conlleva tener un Gmail y todo el poder que hay ahí adentro de herramientas. Bien, a ver qué tenemos. Tengo miedo. Creo que Gmail no va a mentirar. Gmail es que no te sepa de las que más quejas ni. ¿Por qué no tiene la opción de eliminar masivamente los correos? En vez de borrar uno por uno, la verdad es una vergüenza. Muchos deberíamos poner una estrella en el reclamo de esto. XB. Saito, fue hace muy poquito este comentario. Fue hace dos semanas. Víganme en Instagram si se escucha bien. Hola, Eve. Hola, Sergio. Ahí se sigue viniendo. Gracias por subirse. Hola, Fiami. Hola, Fiami. Estamos usando tu cuenta, Fiami. Tiene el nombre de Fiami. Hola, Fiami. A ver, sí se puede enviar, sí se puede eliminar correos masivamente. Vos dejás un segundito apretado sobre el Gmail y podés tildar más de uno. Para mí, acá le falta de vuelta el toque que no explota. Esto es un reclamo, 100%. Esto es un reclamo entre queja y reclamo que vamos a ver. Esto es un reclamo directamente porque están diciendo qué es lo que le falta, no solo el problema. Pero para mí, esto se puede hacer, borrar más de uno. O sea, si vos no seleccionás, no hay manera que borre masivamente. Y dentro del teléfono específicamente, vos dejás tildado un email. Como en WhatsApp también pasa lo mismo. Si vos en WhatsApp dejás apretado un segundito uno, podés tildar más de uno y archivar varios a la vez, o poder eliminar varios chats a la vez. Y esa función en Gmail funciona. Así que, nada. Mito falso. Comentario denegado. ¡Uh, qué mal! No tengo ningún iconito que diga falso o deslecido después. Después lo ponemos para las publicaciones. ¿Vimos para las próximas? Segundo. Porquería. No me dejen mirar un maldito Gmail. Nunca me había pasado esto. Y ahora que lo ocupo no funciona la porquería esta. El 8 de octubre yo creo que no fue el día que se cayó Google. Fue antes. La verdad que, no sé. Hay que ver qué error tendría. Si vos tenés un error en todo esto, ¿qué error te está diciendo? Ahí, acá me falta. Acá es más queja que reclamo. Este es el problema, pero bueno. Falta un contexto más para entenderlo. Es muy raro que un servicio de Gmail no mande Gmail. ¿Qué puede pasar? ¿Ves? Pero es la base, lo importante, ¿no? Y es como, no creo que no funcione eso. Ahí algo tiene que haber pasado. Pero también puede ser que se te haya deslogueado la cuenta. Que tengas que volver a poner la contraseña. Que no la confirmaste. O no le estás dando bolilla. O sea, el cartel ese que te dice reconfirmar la cuenta. Entonces no está logueado. La verdad, no sé si hay alguna otra opción. Pero raro. Y además, nunca me había pasado esto. Entonces significa que siempre funciona. Una vez pasó, no lo mates. Un día puede andar alguna herramienta mal. Un poquitito. Mal. Sí, puedes hallar. Las herramientas que están hinchas por humanos también. Hola, Charly. También que se sumaron. Gracias. Por acá también en YouTube. ¿Qué más tenemos? A ver. O igual, perdón. Pero necesito más explicación. Sí. Todos un poco. Siguiente. Ni siquiera tiene asistencia. Me está llegando correos de spam indeseables. Hizo otro correo que se debería. Y él dice. Perdón. Es que no tiene comas. Perdón. Y tomo mayúscula. ¿Tomo, tomo, tomo, ¿cómo es esto? Tomo, tomo aire. Ni siquiera tiene asistencia. Me está llegando correos de spam indeseables. Y es otro correo que se debería recibir. Digo, los recibo yo. Siempre bloqueo y spam. Y vuelve con otro nombre. Y el chiste es que no soy ese remitente. Y me llevan igual los correos. Así está escrito, ¿eh? No es que yo lo leí mal. Así está escrito. Esto no es un problema de Gmail. Esto es un problema del que en la base de datos que te está suscrito, vos te desuscribís y los chabones te vuelven a escribir. Ese es el problema. El problema no es Gmail. El tema es el que te envía el email que seguís estando en la lista. ¿Qué sugeriría? Y acá para mandar un poquito de tareas siempre que puedan, hay un video, el 323, del canal de YouTube, que se llama ¿Cómo desuscribirte de los emails que no te interesan? Con la herramienta unroll.me, que es una herramienta gratis, que te suscribís, valga la redundancia, te suscribís, te escanea tu cuenta de Gmail, te dice todas las suscripciones que tenés, y te podés desuscribir de una manera rápida a muchas, muchas herramientas y a mucho email spam de porquería. Pero, de vuelta, muchas veces el problema es que la empresa que tiene esa base de datos no identifica en la base de datos lo que no tienen que, a quienes no tiene que enviarle más. Y para eso hay que hacer un laburo fino de ver qué gente se desuscribió, asegurarse de que sacarlo de las otras listas, etc. Y otra cosa que también pasa con el email y marketing en sí, es que muchas veces te envían correos desde diferentes cuentas. Entonces, al enviarte correos desde diferentes cuentas, te tienen en diferentes bases. En tu mismo email están diferentes emails en diferentes bases, entonces sigue pasando esto y hasta que no te logren de desuscribir de todo. Pero bueno, el 323 con unroll.me, me parece que puede ayudar un montón para esta situación. Pero no es un problema de Gmail. Esto, es un problema de la empresa que te envía los emails. La Reli o una estrella Gmail, por algo que no tiene que ver. Las empresas que tienen más el de datos no logran y más, pero es un problema. Me debería responderle, tipo, che, pasame nombre de quienes te están mandando tanto spam y les hace un llamadito. Bueno, sí, ahí es cuando se denuncia como spam, literalmente, pero nada, no, te tienen que sacar de la base de datos. Eso sí, es lo mismo que te llaman por teléfono de Movistar. Es lo mismo. Sí, pero no querés sacar de la base de datos. Hola, Noe, hola, Lucho, hola, Javier, hola, Javi. ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? Sí, para acá te conecto. Hola, Enrique también. Ahí veo nombres conocidos. Estamos viendo comentarios de Play Store y haciendo mito verdadero o falso, a ver si es aprobado este comentario. Este no está aprobado. No es un problema de Gmail. ¿Qué más tenemos? A ver. Sigamos. Oh, este me acuerdo que lo guardé como la superioridad de Outlook. A ver, a ver. Outlook. Los que usamos Outlook, sabemos que, irónicamente, Gmail es una porquería en efectividad de búsqueda y organización de correos. Creo difícil que los desarrolladores puedan igualar eso, porque nunca tuvieron la experiencia de tu usuario. Es increíble que con solo poner la letra distinta en las palabras, el motor de búsqueda arroja los resultados completamente distintos, sin opción, aún que hiciera acercamiento de lo que estás buscando. Acabo de invertir en el círculo de tiempo y buscar la información manualmente. Uf, Isa. Esto es algo que escucho un montón. El de Outlook, que se tiene que pasar a Gmail, acá si a alguno o alguna le ha pasado esa situación, son dos mundos diferentes. Primero que hay configuraciones que se pueden hacer, pero hay una función en específico, yo sé que es lo que está diciendo Isa acá, hay una en específico que no está en Google, que sí tiene Outlook, y que hasta que esa función no esté, se va a pelear a muerte de que Outlook es mejor. Con respecto a filtrado de emails, el etiquetado, encarpetado, Gmail es mil veces mejor. Pero, ¿qué pasa? El vicio del Outlook, el vicio y el demás es un horrible vicio, es que esté todo en la bandeja de entrada, que no esté nada encarpetado, porque vos podés ordenar por remitente. Y la verdad que para eso, la verdad que la búsqueda es muy cómoda. Pero, de vuelta, tener todo en la bandeja de entrada no sirve, literalmente. No te sirve, tiene que estar encarpetado y por temas. Así que, esa función no está disponible. Y después, con respecto al buscador, el buscador también tiene mucho en cuenta cuando nosotros tenemos etiquetas y demás. Pero, a ver, si filtrás por un nombre o filtrás por el dominio, lo busca. No es que falla la búsqueda. Es más, hasta te busca palabras internas dentro del email. El tema es que, y acá puedo recomendar un video específicamente del canal de YouTube, que ya les digo que el número es. Pero, nosotros podemos hacer diferentes tipos de búsquedas. Lo que pasa es que, cuando vos haces una búsqueda por default dentro de Gmail, vos estás buscando mediante email. Pero cuando vos abrís el desglose de la búsqueda, tenés buscar de, para, por el nombre del asunto, por contiene las palabras, por tiene el punto o no. Entonces, hay diferentes maneras de buscar, pero hay que abrir el panel de búsqueda y saber qué es lo que uno quiere buscar y ser específico en la búsqueda. Pero igual, si vos pones la palabra, te hace ese reconocimiento. Al contrario, te diría que, yo siento que es muchísimo más amplio, que toma mucho más. Acá el video que recomendaría sería el 205, que es filtros de Gmail, etiquetas y extensión de emojis, que es un básico que todo el mundo tiene que hacer. Así que ese sería el video recomendado para que puedan ordenar su Gmail de una manera práctica y que no sea querer tener todo en la bandeja de entrada. ¿Ya lo pruebo? Hay otras cosas que se pueden hacer dentro de Gmail, configuraciones que se pueden hacer dentro de Gmail, que es, ejemplo, que tengas el panel de lectura, que es algo que el Outlook tiene y que a mucha gente extraña, y tener el panel de vista previa de emails, eso se puede configurar en Gmail, que no tengas la vista encascada, es decir, los emails en Gmail se van acumulando y en el caso de Outlook están todos por separados. Entonces, esa configuración de tenerlos todos por separados es cuestión de ir a configuración y tildar algo. Se puede también tener esa visibilidad dentro de un Gmail. Esta persona, a Isa, le vendría muy bien eso para empezar a amigarse con esa idea, pero después te das cuenta que la vista de conversación es mucho mejor. Pero bueno, entiendo en cierto sentido la queja, es verdad que esa función que está diciendo no está y con respecto a la búsqueda, para mí se puede ser más específico entrando al buscador hecho y derecho de Gmail y abrir todas las opciones de búsqueda que tenemos y saber lo que uno está buscando. ¿Qué es que reclamo entonces? Esto, para mí es una queja porque no está diciendo che, quiero el panel divisible de pantalla, quiero que la búsqueda sea por orden alfabético, quiero buscar todo desde mi banda de entrada. Yo lo veo más como queja que reclamo. Hay algo de reclamo, pero... Y habla de la superioridad de auto-locas, así que no tengo buenas condiciones de pasarte. Perdón, lo tuve que guardar así. Hola Santi, querido. Hola Ale. Hola Nico, también. Qué bueno que se suben. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Después tengo que hacer un repado sobre los nombres que les puse para guardar cada dato. Está muy bien. Lo super pensé. Písima. Decidí instalar, debido al problema, la app de Outlook y hacerla funcionar de forma paralela a Gmail. La diferencia es inmensa. Inclusive hasta 25 minutos en... Perdón, porque a veces cuando algo está regalado raro, yo digo, estoy leyendo mal, no, no, estás regalado así. Inclusive hasta de 25 minutos en enterar un correo a WhatsApp, a Outlook, lo hace de forma prácticamente instantánea. Voy a parar. ¿Tanto te tardaba? Tengo que tardar 8 minutos en... ¡25! Ah, sí, ahí leí. La Outlook lo hace de forma prácticamente instantánea. Luego, en promedio 8 minutos posteriores, ingresa el correo a Gmail. Pésimo, mi conexión es 4x de la óptica de casa. Pero, pero, ¿cómo tanto? Estás conectando una papa. Mentira, no puede ser. No, es muy difícil tardar 8 minutos en llegar a un Gmail. En la computadora, Outlook es más lento que Gmail. Pero, ojo, que hay que tener en cuenta una cosita. Quizá, a ver, vos podés tener una cuenta de Gmail y sincronizarla dentro de la app de Outlook, ¿no? Podés tener una cuenta de Outlook y sincronizarlo dentro de la cuenta de Gmail, ¿sí? Pero tener Outlook no significa tener el correo Microsoft. Outlook se puede conectar, y Gmail corporativo también, se puede conectar con un dominio que venga de otro lado y solo usar la app de Outlook o de Gmail para recepcionar e-mails. Entonces, quizá lo que demora es tu servidor y no Gmail o Outlook, sino el servidor que hace el reenvío de información. La verdad que yo he escuchado mil veces más quejas de demoras de Outlook que de Gmail. Cuando hay problemas de demora dentro de Gmail, muy probablemente es porque está conectado con un servidor de otro dominio y etcétera, y ahí hay una cosita que tarda un montón. Pero, decidió instalar Gmail porque tenía un problema con Outlook. O sea, no está tan mal Outlook tampoco. Claro, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema de Outlook que lo tuviste que dejar de usar? Lo veo raro. Instaló Outlook porque tenía un problema con Gmail. Pero igual, raro, raro. Puede ser. Pero bueno, mándenme videos. Hola, Juanu. Hay que ver para creer, ¿no? Hola, Gus. Bienvenido. Estamos leyendo comentarios de Play Store, de comentarios de aplicaciones. Estamos en Gmail y, bueno, íbamos debatiendo a ver cómo si aplica o no aplica la queja o el reclamo. Esto, y yo lo veo como más como una queja, ¿no? que un reclamo porque no es como, bueno, esto, sí, de que tarda un montón, pero falta algo más ahí. Me falta un poquito más de info. Me falta, no me terminan de convencer. Pero qué bajón si te tardan ocho minutos en llegar a un email. Es un bajón. Y 25 minutos en entrar. Es un montón. No, no, no puede ser, no puede ser. Dígame, si a alguien le pasó eso, pero no puede ser. ¿Qué más? Dice, mi conexión es 4G y fibra óptica. Se están colgando. No, bueno, eso puede ser, pero, pero a vos te puede andar lenta una aplicación por el teléfono, ¿no? Por... También. No dice que teléfono tiene. Ajá. Esta aplicación no sirve. Si borras una foto en la galería, también se borra en Google Photos. Es que... No pasa nada. Igual, no pasa nada. Le metemos un poquito de Google Photos. El tema es que hay que hacerlo al revés. Lo que pasa es que la gracia es que esta persona escribió una crítica de Google Photos. En la sección de Gmail, de Play Store, tenemos, yo saqué, no es que las confundí, yo las sacé a propósito de ahí porque me pareció que sea rarísimo, muy fuera de contexto. ¿Cómo vas a quejarte? No sé, borró una foto en mi Gmail y se borró de Google Photos. No, la verdad es que no, rarísimo cualquiera, nada, me pareció muy gracioso. Igual, el tema es que se hace al revés. Cuando vos empezás a usar Google Photos, literalmente, y empezás a tener un backup 24-7 de tus fotos, lo que haces es, o por lo menos lo que yo hago es usar Google Photos, esa es mi galería central, porque además tengo más de un teléfono, entonces todos los teléfonos, tengo una sola galería de fotos, que Google Photos no importa en qué teléfono esté, ¿sí? Y lo que hago es ponerle liberar espacio, así elimina del teléfono lo que no me sirve, y si después me entró algún meme o algo que no me sirve a Google Photos, lo borro, o algún video que al final me quiero guardar o lo que sea, después lo borro. entonces no es borrar de la galería, o sea, en Google Photos se borra si vos borrás de la galería previo a que se cargue en Google Photos, ¿sí? Tenés que esperar a que se cargue Google Photos para borrar de la galería tranquilo y que no lo pierdas de Google Photos. Pero para mí se hace, cuando empezás a tomarlo como parte de tu vida Google Photos es liberar espacio y que Google Photos es tu galería y en la galería no tiene que haber nada, al contrario, le tenés que poner siempre a liberar espacio así tenés almacenamiento libre y podés filmar tranquilo siempre. Pero bueno, sí, estaba desubicado. Sí, Rey y Santana, nada, búscate el app correspondiente para sus críticas. Siguiente. Perdón, me preparo. De la materia más sutil le mando mi reseña con respecto a que si no tornan una aplicación que se entiende correctamente no obliguen a los fabricantes de telefonía a implementar sus aplicaciones como es el caso de esta. Funciona muy bien para recibir los correos que, como tal, eso funciona por la cual ha sido creada pero no notifica en el momento exacto de entrada de los mensajes y les aclaro que he visitado en repetidas ocasiones y con otros dispositivos el fallo y se digitalizó. ¿Qué es un reclamo? No, no, es un reclamo, es un reclamo. Hasta lo veo como reclamo. Primero, algo que no suma pero al final medio que lo dijo cuál es el problema. Acá, algo que se puede revisar es que cuando uno instala aplicaciones y ve el detalle de la información de la aplicación que uno ve cuánto pesa y cuánta información tiene y si tiene acceso a contactos y a otra información, hay un switch para activar un tub para activar a la derecha que es auto start o inicio automático, es decir, que cuando prendamos el teléfono Gmail ya empieza a escanear o la aplicación que sea, puede ser con Instagram, vos podés prender el teléfono y que hasta que no abras Instagram no vas a ver ninguna notificación porque no precarga porque lo dejaste para ahorrarte batería entonces quizá podrías revisar la información de la aplicación que tenés instalada y ver si tenés Tadis, si tenés el auto start prendido así cuando prendés el teléfono y todo el tiempo está prendido porque también lo dejé funcionar en segundo plano digamos para que todo el tiempo esté cargando y es más, en la configuración de Gmail dentro de la aplicación de Gmail entras a la configuración y le pones cada cuánto tiempo querés que actualice ah, bueno, eso nos puede servir para el comentario anterior le pones una configuración que podría servir que no hay video público de eso creo pero una configuración que podría servir sería revisar cada cuánto tiempo queremos que el Gmail haga una escanea de emails por supuesto que contra más frecuencia le demos más batería va a consumir el teléfono si es como que cada 5 minutos esté buscando emails o que cada 1 minuto esté buscando emails eso consume batería pero poder se puede así que ahí recomendación para mí es solucionable esta problemática por esto que dijimos odio esta aplicación está todo sincronizado y no sirve la misma cuando llegan los correos es un consejo no la descarga lo mismo que la otra configuración revisar cada cuánto se actualiza y configuración de la aplicación instalada en el teléfono y revisar si tiene configurado la auto start para mí con eso se soluciona y ya la mayoría de la gente lo tiene activado pero por si acaso revisar yo creo que tienen las notificaciones activadas yo ponele no tengo notificaciones activadas para Gmail cuando entro lo veo pero no tengo las notificaciones prendidas en el teléfono entonces bueno nada no me pasa nunca ese problema pero entro y en el momento me muestra mis emails no es que tarda 8 minutos como habíamos dicho en un caso entro y se actualiza otro que para hacer y por si acaso lo aclaro igual que en Instagram arrastramos para abajo para hacer la actualización de info de Instagram en Gmail en Drive en muchas de las aplicaciones de Google arrastrando para abajo se le da un refresh desde los teléfonos pregunta en Instagram se lo escucha ¿no? sí sí yo te pregunté ok sí porque estás en altavoz ah bueno ¿cómo venimos de tiempo? ¿cómo venimos? media hora media hora tuvimos bueno hacemos uno más hola Nadia querida hola Lunita querida también vamos con uno más vamos con calentar ¿qué quiere pasarnos? no me deja quitar una cuenta que ya no existe lleva casi 10 meses dándome error de sincronización no me deja agregar un nuevo calendario todo esto estamos en el Play Store no hay manera que tengas una queja por sí estamos en el Play Store así que no hay chance no me deja quitar de celular un calendario de una cuenta que ya no existe opción A ir a configuración del teléfono ir a cuentas ir a la parte de Google y ver desde raíz qué cuentas tenés sincronizadas segundo podés tener suscripción a ciertos calendarios hola mi querida que todavía estés por ahí podés tener estar suscripto quizá a calendarios que no te sirven que de eso hay videíto hay uno que se llama cómo desuscribirse el video 269 del canal de YouTube que es cómo eliminar desuscribirse de un calendario puede ser que te hayan invitado y que desde el teléfono puede ser que no te deje en verdad yo estoy segurísima que sí pero desde la computadora es abrir el calendar pararse sobre ese calendario y te aparece una X y con eso ya te desuscribís el error de sincronización es porque la contraseña está mal puesta por eso es el error de sincronización y algo que podés hacer también con otra opción más para que no te moleste es que vayas arriba a la izquierda que hay tres líneas y vas a ver tu listado de calendarios y podés destildar ese calendario que tenés el error entonces directamente ni te lo muestran ni te lo intentan sincronizar no te tiran ninguna manipulación sobre esa cuenta pero bueno en verdad lo que hay que hacer es eliminar la cuenta o del teléfono o de o de la sincronización que tengas con con las suscripciones de calendario y no me deja agregar un nuevo calendario la verdad es que nuevos calendarios el 99% de las veces que lo hice fue dentro de la computadora porque desde ahí muchas cosas se hacen dentro de la computadora y se disfrutan en el teléfono entonces desde el Google Calendar página web abajo a la izquierda hay más crear calendario y punto pero desde el teléfono no todo se puede hacer porque justamente está preparado para hacerlo en la computadora y disfrutarlo en el teléfono creo mucha información estaría bueno igual que se puede hacer con todo che no va a no importar siguiente problema dos puntos creo un evento desde las 9 hasta las 8 del día siguiente o sea desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente y solamente solo se muestra el tramo desde las 21 hasta las 00 el día siguiente se muestra vacío en las listas de 3 días en la siguiente semana y en la vista del mes induciéndote a error alguien sabe cómo solucionarlo muchas gracias ah no me dijiste queja o reclamo a ver no es queja a ver es queja ok bueno y ahora Juan Carlos este lo veo más como un reclamo a ver puede ser que sea lo que estoy pensando que es cuando uno crea un evento de no sé yo me voy de vacaciones 15 días y bajendo en el calendar te lo pones solo arriba como día entero entonces no te hace el tapado de calendario cuando es un tramo muy largo no te hace el tapado de calendario sino que te lo deja arriba como evento importante y no está bueno la verdad que en ese sentido google si no se está escuchando hace algo para cambiarlo pero me resulta raro que te demuestre de las 21 hasta la 0 para mí que cuando le pones eso directamente te aparece arriba directamente no te pone hasta la 0 yo tengo ejemplo mira hasta lo podría desmitificar un poquito porque yo tengo un evento no mentira lo desmitifico 100% tengo un evento en mi calendar que es ir a dormir 10 y media de la noche cosa que nunca pasa pero bueno por lo menos me suena una alerta para ir preparándonos para ir a dormir y no quedarme hasta tan tarde y es hasta las 8 hasta las 7 de la mañana y está agendado entero y lo veo absolutamente entero así que falso porque tenemos la diferencia no sé lo que te recomiendo es que veas la vista de semana dice el día siguiente se muestra vacío en las vistas de 3 días en la vista de semana y en la vista de mes induciéndote a error el induciéndote a error no entiendo dónde va pero se poder se puede si querés te muestro una foto de la pantalla Juan Carlos hermano perdido por ahí Castro te muestro que lo tengo y el horario hasta te diría que es más amplio no 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 es más amplio el mío es unas horitas menos y el error me gustaría ver cuál es ese error quiero foto de pantalla del error envíenme si alguno tiene esas cosas envíe sin problema y lo analizamos y tratamos de de resalvarlo ¿qué más? reclamo entonces sí este hay reclamo sí sí poco práctico Maris cinco de tal mezca y viernes etcétera tantas vueltas para poder encontrar lo tanto y la aplicación de fotos es lo mismo sí se puede ver puede ser se puede ver qué día de la semana estás y la verdad que es sencillo tienen más eventos se pueden arrastrar los eventos se pueden destilar los calendarios no sé qué tanto más simple podría ser una herramienta sí como la información básica que tenemos que completar esto es queja definitivamente pero se ven los días de la semana es un calendario se está riendo otro hermano dice una amiga ahí no sé no canto victoria puede pasar todavía me quedan más años para encontrar más hermanos no sé qué tanto más simple podría ser y con respecto a fotos es queja 100% lo mismo en fotos está ordenado por fecha te filtra por fotos te filtra por templos te filtra por plazas te filtra por todo podés hacer álbums podés compartir esos álbums te pueden compartir podés trabajar álbums compartidos no sé qué tanto más simple puede ser porque justamente esas son las funciones mil súper copadas que tiene para que sea un almacenaje hay sincronización en el caso de calendar hay sincronización con un montón de herramientas te podés instalar otras herramientas de calendar que no están sincronizadas con nada y que dependés de esa herramienta y quizá no te sirven para nada así que no 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 banco Manuel perdón qué jod pero pará de ahí para una cosita volvé en todo caso si alguien está odiando calendar por alguna razón les cuento que hay hay 28 videos públicos relacionados con calendar en el canal de youtube es como esto reducir el brillo para configuraciones de visualización de suscribirse de calendario que lo recomendamos recién añadimos calendarios que lo que lo dijimos en el comentario pasado que es el video 268 cómo se leen los eventos cómo abrir enlaces cómo mover eventos hay un montón de videos públicos así que nada él o la que esté todavía en dudas si le gusta Gmail o no hay muchos videos dentro del canal de youtube para para poder desmitificar eso y aprender las etapas del método es comprender aprender aplicar el comprender quizá ya está porque estaban en la herramienta pero quizá hay falta algunas cositas en el aprender y en el aplicar para poder realmente sentir que te ayuda a organizar faltaría ahí una etapa dos y tres reforzar para que sea más funcional y si si tiene muchas funciones creo que por eso justamente es lo bueno que más siguiente no puedo añadir el calendario lunar en la opción de calendario alternativo no aparece la opción ni me sé explorar para añadir más calendarios alternativos hay que hacerlo desde la compu yo tengo el calendario de la luna es más aunque poca brilla de la luna lo tengo y te digo que a ver si lo tengo por acá la vista fases de la luna se llama el calendario y el 19 de noviembre a las 5 y 58 va a haber luna llena pero eso se hace desde la computadora puede ser que desde el teléfono no te estén apareciendo las opciones pero desde la computadora lo haces en tres clics quien oiga calendar please tomes un tiempo para cruzarse de vereda y empezar a amarlo lo amamos sí obvio lo amamos a calendar pero bueno calendario es desmitificado desde la computadora se puede puede ser que no lo puedas hacer desde el teléfono pero desde la computadora se puede funciona y anda 24-7 ¿qué es un reclamo? es un reclamo porque puede ser que en el teléfono la opción no aparezca pero bueno de vuelta hay que entender de que esto está desarrollado para computadoras y después fue a los teléfonos y en la computadora hay muchas más funciones que en el teléfono y pasan depende cuál es el foco ejemplo Instagram tiene más funciones en el teléfono que en la computadora es como cada uno tiene su foco de nicho de consumidores Gmail y Google tienen además de que tienen hoy mucho consumo por email quizá esta sugerencia no vendría nada mal pero bueno ahí es donde la otra persona decía que la herramienta era muy complicada porque tenía muchas cosas hablaba de otras pero es eso todas las configuraciones las 60 mínimas configuraciones que podés hacer dentro de Gmail que están desde el teléfono no sé si están funcionando hay cosas que se tienen que hacer desde la computadora que no es mejor sí ¿qué más? muy mal sobre todo cuando le pones para un recordatorio de evento escucha para avisarte no te salta el aviso además va pasando de mes a mes el aviso pasado con el siguiente que no va a llegar nunca no bueno eso es la cuestión de cómo funcionan los recordatorios en ese sentido primero si no te salta el aviso probablemente que o tenés desactivadas las notificaciones que muchas veces cuando uno instala la aplicación te pregunta si querés notificaciones y le pones que no entonces tienes que ir a la configuración de la aplicación que te instalaste y poner que si querés que te notifique es probablemente ahí viene puede venir un problema y los recordatorios que no resolvés quedan pendientes justamente son para eso hasta que vos no lo tachás y lo marcás como hecho no queda fijo y se va moviendo y vos lo podés ir posponiendo y todo esto es como si el recordatorio no lo hiciste o lo hiciste la herramienta no tiene manera de darse cuenta y si lo tenés que posponer porque no lo hiciste ese día la herramienta no tiene manera de darse cuenta entonces uno lo va moviendo y lo va acomodando recordatorios podemos tener dentro de calendar creer un recordatorio o podemos tener google keep y ponerle un recordatorio que se vea dentro de google calendar y ahí podés quizás podés tenés un recordatorio de keep y lo estás viendo en calendar y eso puede confundir en algo y además va pasando de mes a mes el aviso pasado con el siguiente que no va a llegar porque hay que ponerle el check de realizado hay que ponerle el check de realizado los recordatorios si no si sigue posponiéndose fernando a ver si hay algún videito para recomendarle recordatorios en el canal fernando don aire el check se lo pido don aire pareciera recordatorios para qué sirve no este es recordatorios de gmail no tengo video público de eso pero ahora pero ahora puede ser puede ser sí hola Mauro hola Mauro ¿cómo vamos? Claudio gracias por sumarse ¿qué más tenemos? a ver ¿qué fue reclamo? ah no para mí es una queja no no notifica no sé para qué se acercan tantas actualizaciones y ninguno correje esto ¿qué es lo más importante del app? si esto no funciona debería volver al calendario un papel de toda la vida no es que falta una configuración ahí que no notifique cuando vos instalaste la aplicación te preguntó si querías notificaciones le pusiste que no te pasa hasta en la página web que abrís de calendar la primera vez que abrís calendar en la página web te pregunto si querías notificaciones el 99% de las personas pone que no a esos carteles sin leer el 99% lo hace sin leer entonces es entrar a la configuración de la aplicación instalada y ver qué tipos de permiso tiene si tiene el auto start y si tiene las activadas las notificaciones pero no es que no funciona o no le pusieron esa función hay algo en tu teléfono que está configurado mal y la juego a quien quiera pero en este sentido pongo las manos en el fuego de que las notificaciones existen en esta aplicación está para está literalmente para eso no hay otra manera y nada que vuelva a poder el calendario el papel tampoco te va a avisar te aviso igual el papel no tiene notificación el papel no tiene notificación no, no, no vieja reclama no, es una queja sin boba notificaciones de sonido para recordar los eventos no funcionan la tienen que actualizar para parar resolver este problema no no tengo todos los días tengo eventos de calendarios hay algo también que pasan muchos teléfonos que es tener notificaciones de mil cosas y que los del calendar ni los ves entonces yo tengo desactivado whatsapp instagram tengo el 99% de las aplicaciones silenciadas sin notificaciones y calendar keep y task tienen notificaciones entonces yo con eso me sirvió de que me suena lo importante me suena un evento pero si tiene sonido no hace falta una actualización para eso es simplemente la configuración por default del teléfono y ponerle que tenga notificaciones hasta si quieres personalizarle la notificación y todo pero no creo que por una actualización perdieran las notificaciones porque de vuelta la uso todos los días en Android también así que no aprobado JL me pregunta JL si necesitas me preguntas me mandas un videíto de tu pantalla y yo te mando un videíto de cómo lo podés configurar horrible mezclo mi horario y repito una clase varias veces a diferentes horas y cuando octay y cuando de corregirla tengo que hacerla una por una ah y cuando quiero corregirlo supongo que esté ahí guardo mis metas en el horario que se antoje y no me dejó corregirlo el peor calendario no puedo leer así bueno mezcló el horario y repitió una clase varias veces a diferentes horas esto es mucha información pero si se repitió es porque se agendó más de una vez se agendó en diferentes horarios o te lo mandaron y te enviaron todo eso mal o un evento si vos me lo pusiste que sea repetitivo y cuando es repetitivo generalmente es a la misma hora entonces no hay chance que haya salido de la nada misma y cuando tenés que corregirlo si fue agendado uno por uno o quizá puede ser de vuelta una persona te puede haber enviado un calendar diferentes eventos a diferentes horas en este caso entendería que lo agendó el mismo y cuando lo tenés que corregir podés corregir uno si están encadenados si están en repetir cuando vos moves uno te pregunto si querés mover uno o querés mover toda la cadena siguiente o si querés mover todo eso y si fueron agendados individualmente no se hizo mágicamente alguien lo hizo no se puede haber hecho de la nada si creemos en ogros tenemos que creer en edadas ¿sí? y las metas esto sí es interesante las metas de horario las guarda donde se la antoje las metas de horario se guardan en el calendario principal y punto y no lo podés cambiar en otro las metas que es una función de Gmail dentro de Calendar dentro del teléfono perdón de Gmail no sí de Gmail de Gmail me refiero las metas se agendan en tu calendario principal y no lo podés mover a otro calendario las metas vos podrías decir no sé quiero hacer yoga todas las mañanas poneme los lunes martes y miércoles por la mañana entonces busco un horario libre dentro de tu calendario y te sugiere esa tarea y es lo mismo que los recordatorios en ese sentido tenés que tachar lo que hiciste o no pero no podés elegir en qué calendario va pero no es que te lo guarda en diferentes calendarios entonces ahí es donde en el que se te antógeno es en el primero y principal de tus calendarios ahí lo vas a ganar y el peor calendario no sé ¿cómo decís? el peor calendario el de papel ¿qué es? sí 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 la verdad que sí viejo reclamo no es una tía porque mira lo que dice guardar mis metas en el horario que se me antoje y no me deja corregir en todo caso es me gustaría poder guardar mis metas en un calendario que yo defina porque no me está dejando elegir es como la oración la escribiría totalmente al revés si fuera un reclamo no aprobado y esto ya es para Google Foto bueno estamos estamos tenemos para entretenernos el lunes que viene a la misma hora a las 18 horas en YouTube y en Instagram donde estamos viendo los comentarios nos quedan varias herramientas más y le vamos a meter seguramente algunas más espero que les haya gustado la sección hola Jenny hola Jenny querida ya vamos terminando ya me está terminando el mate también pero estuvimos hablando de herramientas que la gente comenta funcionalidades que tienen o que no tienen o que supuestamente se actualizaron y salió bastante ¿cómo salió? ¿qué le pareció a mí? bien óptimo hay que buscar más quiero buscar más sí hay un montón hay un montón para entretenerse pero bueno en todo esto recomendarles también videos del canal de YouTube que pueden aprovechar para justamente desmitificar estas cosas que estaban diciendo el video va a quedar en Instagram va a quedar en el canal de YouTube también y puede ser que también si sale bien el audio lo podamos sacar como podcast para ver si alguien se anima a escuchar esto porque en total lo estuve explicando así todo al aire me copa estas meriendas muy bien el lunes que viene nos vemos a esta misma hora mismo lugar y el lunes que viene les cuento también una bueno la verdad tendría que contar la novedad pero si a mí anda agendándotelo es más mandé un mail que te lo podés agendar directamente el 27 de noviembre es el aniversario de Glyn de 4 años y el 29 de noviembre vamos a hacer un evento exclusivo con los Glyners con los y las Glyners gracias por las tarazos visitos y así se conocen así les comento las novedades que pasaron este año el equipo que se formó acá ya me presente así que también presentarles a Lucila la editora de video que por eso también está saliendo tanto contenido en YouTube así que y las novedades también que se vienen pueden ser que haya cositas regalitos digitales porque estoy a distancia así que ojalá que se sumen a ese evento de Glyners los que ya son Glyners les va a ir llegando la información así que bueno desde ya gracias gracias Yami por acompañarme hubo un placer seguir en más Google Fotos no sabés lo que guardé Google Fotos va a haber muchas quejas de Google Fotos sí 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 como balance hubo más quejas o reclamos hubo más quejas o reclamos hubo gente que estaba reclamando pero no había más quejas que otra cosa me quedo la sensación más de quejas pero bueno ahí puede haber sido tu ojo selectivo también eso también podría haber sumado tu ojo selectivo que sean más quejas sin querer queriendo el 29 de noviembre Fiami sí el 29 de noviembre tenemos generar la indignación literalmente el 29 de Fiami el evento online la festichola online el 4 es un número muy lindo no puedo creer 4 años ya de la marca 4 años de haber hola Guille querida hermosa ya vamos terminando igual estamos hace una horita en vivo estuvimos hablando salimos por YouTube salimos por acá Guille también les comentaba del evento que se viene el 29 online así conoces otros glinners otras y otros glinners así bueno vamos a dejarla por hoy nos vemos el lunes que viene misma hora mismo lugar gracias Yami por acompañarme y por preparar estas sorpresitas que yo no las tenía vistos a vos por dejarme preparar muy bien muy bien hola querida Guille les mando un besito y nos vemos nos vemos prontito Guille nos vemos por privado y los y las demás nos vemos prontito en el vivo del lunes que viene a la misma hora en el mismo lugar acuérdense que también está Clubhouse que estamos haciendo los lunes a la mañana también está bueno en el canal de YouTube están saliendo cosas en el Instagram están saliendo Reels y videitos y que más estamos haciendo se vienen renovaciones con la web que ya les les mostraremos cómo queda eso y y y y y creo que nada más ya por bastantes lados estamos ya con esto que bueno Guille te mando un besito y nos vemos nos vemos el jueves creo avisame cualquier cosa arreglamos la reunión de acá chao liners por el Instagram así y vamos a cortar en YouTube gracias por los que estuvieron por acá se dejarán un comentario después cuando pasen aguro